Un jefe militar norcoreano aseguró que para mediados de agosto tendrá listo un plan para atacar con cuatro misiles la isla de Guam, territorio de Estados Unidos en el Pacífico, antes de presentárselo a su líder, Kim Jong-un, quien decidiría si proceder con la ofensiva. Gracias por ver el video.